Les damos la bienvenida a la nueva Casa de la Cultura de Tacuarembó. Estamos trabajando, como ustedes han visto, desde que entraron a lo que fue el Colegio Jesús Sacramentado, con frente a la calle Sarandí, 256, casi 33 orientales. Están trabajando en pinturas, por eso era importante que ustedes vinieran para poder ver en forma directa, van a poder obtener imágenes de lo que va a representar este nuevo centro educativo. Como ustedes saben, el señor Intendente Departamental, con el Ejecutivo, arrendó este predio que era de las siervas de Jesús Sacramentado, que tiene domicilio central en Buenos Aires. Y, lógicamente, lo primero que se definió fue destinarlo a Casa de la Cultura, la nueva Casa de la Cultura, porque allá estábamos realmente limitados con los salones. Lógicamente que tan amplio es este espacio, que tiene 28 salones de primera línea, es decir, cada salón de los que tiene acá es similar al más grande de lo que tenemos allá, en lo que era el regimiento de la caballería número 5. Y va a tener una particularidad de que acá, hacia la calle Ituzangó, se va a instalar el SECAP, ya está trabajando el SECAP. Esto es una dependencia de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Han planificado una adecuación de todo lo que es la parte de cocina, porque el trabajo del centro de capacitación va a ser importante en cuanto al trabajo a los alumnos que realmente están fuera del circuito formal de la educación y que no trabajan, por supuesto. Pero que nosotros aquí, con Loreley, estamos diagramando en la planta baja los salones de los cursos que acaban de ser aprobados por el señor Intendente Departamental. Por eso, el motivo de este primer encuentro con ustedes aquí en la Casa de la Cultura era para que conocieran, que vieran, que pudieran sacar imágenes y también recibir la información de que, de los 51 cursos que nosotros propusimos al señor Intendente, ya él autorizó los cursos de Tacuarembó, lo que implica que en los próximos días vamos a estar dando la fecha de iniciación que, en principio, de acuerdo a lo que estuvo hablando la directora con la Dirección General de Hacienda, estaría empezando efectivamente el próximo 2 de mayo. De todas maneras, vamos a seguir inscribiendo para estos cursos. Fueron 18 los cursos y talleres aprobados. Seguimos recibiendo también inscripciones en la Casa de la Cultura Vieja, allá en Ituzaingó, para la Academia Regional de la Tradición, que se va a instalar acá también. Y los nuevos cursos se van a realizar a partir del mes de mayo también. De todas maneras, confirmamos que el profesor Gustavo Alzó va a estar dando el curso de Fotografía, el profesor César Rodríguez Leites, el curso de Dibujo y Pintura, Rodrigo Fernández, el taller de Guitarra y Murga, Carlos Larregui, el profesor Carlos Larregui, que viene de San Gregorio, Cerámica y Alfarería, Natalia Machado, que ahora se domicilia a Montevideo, que viene a dar el curso y los talleres de teatro, el profesor Armando Padilla, el venezolano, va a dar el curso de violín, Omar Rocha, el taller de Guitarra y Banda Juveniles, el profesor Milton Santana, que viene de Montevideo, técnica vocal y coro y dirección del coro departamental. Ya les puedo decir que el coro departamental ya está ensayando, ya está dando las clases el profesor Milton Santana, porque Tacuarembó ha sido invitado para el Congreso Internacional del Rotary en Montevideo, en el Radisson Hotel, frente a la Plaza Libertad, en el Congreso Anual va a estar presente el coro departamental Carlos Gardel, y eso es importante porque es un reconocimiento a la figura de Gardel, al coro departamental y a lo que ha hecho Tacuarembó desde el punto de vista del tango en toda esta etapa de identificación cultural que ha tenido nuestro departamento. La profesora Silvina Sima va a dar el curso y taller de diseño y creación de prendas, Claudia Delgado, la profesora Claudia Delgado Piano, la profesora María Julia Machado, danza folclóricas, el profesor Ismael Ríos, caricatura, Juan Ignacio Suárez, el curso de ajedrez, Tito José Espinosa, el taller de periodismo, el profesor Lautaro Álvarez, Tiago Lautaro Álvarez, acordeón a piano, y los profesores permanentes de la Casa de la Cultura, Olga Piedra, Solfeo, Janina Pereira, piano, y Daniel Martínez, informática. Próximamente vamos a darle, después que firmen los contratos respectivos, ¡Gracias!